... Muy bien, continuamos en este capítulo de Expediente Venezuela y los derechos humanos. Escuchábamos un testimonio de una de las víctimas de ese Caracaso. Él nos hablaba de lo que esperaba, de que no se volvieran a repetir estos hechos en Venezuela. Pero también le pedía al gobierno venezolano que tuviera su indemnización, su reparación. Pero precisamente casi 600 víctimas han sido indemnizadas por esos hechos del Caracaso. En ese entonces cerca de 5 mil venezolanos, como decía nuestro anterior invitado, fueron asesinados producto de la represión ordenada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eran civiles, gente del común que solo rechazaban las políticas neoliberales que pretendían implementar el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de turno. Así como estas personas indemnizadas, esperemos que también pronto todos puedan ser indemnizados. Porque la verdad es que estoy bastante adolorida con esto. Para Elsa Margarita, el tiempo no pasa. A pesar de la ausencia de 26 años, José Luis, su hijo, sigue siendo un estímulo para vivir. Estudiante, trabajador, con corta edad, pero, muchacho, bueno, me ha hecho mucha falta, mucha, mucha, mucha falta. Pero, mío, me ha hecho mucha falta porque me lo mataron malamente. José Luis Naranjo, de 16 años, fue asesinado, como muchos, durante los días de febrero y marzo de 1989. Aquel 28 de febrero, Elsa tuvo que enfrentar una represión desbordada durante la explosión social de rechazo a las medidas neoliberales conocida como el Caracaso. Mi pobre hijo, casi que se vuelve loco, incapacitado, con la muerte de su hermano. Él quedó mal, él quedó con problemas de psiquiatría, estuvo hospitalizado. Testigos de aquellos días cuentan cómo camiones 350 estaban cargados con cientos de cadáveres que fueron lanzados a fosas comunes. Los que traían muchos cadáveres, que venían carros tarde de la noche, venían y traían volteos, por decir así, muertos, y los echaban en la peste. El Estado venezolano comenzó con el gobierno del presidente Chávez un complejo proceso de exhumación de 125 osamentas en el Cementerio General del Sur y reparación e indemnización de 152 víctimas del Caracaso. Aunque la Fiscalía venezolana proyectó que nunca se podrá precisar la cifra exacta de fallecidos, el vicepresidente Jorge Arriaza aseguró en 2014 que el Caracaso causó más de 5.000 muertes. Aquello fue como si hubieran agarrado una ametralladora y hubiesen ametrallado al pueblo con aquellas medidas económicas. Instancias como la Comisión por la Justicia y la Verdad y la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el periodo 1958-1998 buscan compensar el daño irreparable de varias tragedias y especialmente la más grave de todas, el Caracaso. Prohibido olvidar. Estamos aquí en Telesur, en este último...